Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están en esta oportunidad? Bueno, queríamos presentarles un nuevo artículo que entró al local hace poquito Son unos nuevos reels de la marca Beast Reels rotativos, el modelo Snake Que viene en tres colores, en color negro con rojo, verde con negro y azul con negro Ambos vienen en manija izquierda y manija derecha Es un reelsito de todo cuerpo de grafito La manija es metálica, es un reel de tres rolemanes Carreter metálico, la verdad que anda muy lindo Freno magnético y como les mencioné en ambas manijas Y por otro lado el modelo Red Max o Blue Max Diferente de color Lo que cambia del modelo anterior es que viene con un reelman más Viene con más poder de freno y la tapa del freno mecánico es metálica también También con freno magnético al igual que el anterior La verdad que son reels muy lindos y a un precio muy bueno Así que bueno, ya saben, nos esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!